Te acuerdas, fue en Balvanera, en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre, veo un tal Jacinto Chiclana, algo se dijo también, veo una esquina y un cuchillo, los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber lo que habrá sido aquel hombre, ay, no lo veo. Y cabal con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. ¡Gracias! Solo Dios puede saber la larga piel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre, siempre, el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues esa milonga para Jacinto Chiclana. Gracias. 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 Gracias.